Maduro cínica y descaradamente acusa al diputado Américo de Gracia y a mí de ser los responsables de la destrucción ambiental en Guayana. Pero ¿quién firmó el decreto del arco minero? ¿Quién creó la compañía minera para los militares? ¿Quién actúa de manos del ELN en esa zona? ¿Quién tiene control militar del sur del Estado Bolívar? ¿Quién recaba el oro para el Banco Central de Venezuela? Eres tú, Maduro. Tú eres el responsable.